hola qué tal muy buenas tardes compañeros amigos bienvenidos a este detrás de cámaras de la primera grabación de este estudio de su estudio de grabación que se va a llamar raíces al aire realmente la visión y la misión de este proyecto es para dar un acercamiento a la base trabajadora con ustedes realmente estoy muy muy orgulloso estoy muy feliz de que todos esta base esta innovación tecnológica esté al alcance de sus manos próximamente saldrán las formas de cómo acudir y cómo tener acceso a este aprovecho esta ocasión para agradecerles y de verdad darles todo a todo todo el apoyo que siempre les he brindado gracias por permitirnos servirles realmente esos espacios están hechos para ustedes ya lo saben no dejen de sintonizar raíces al aire por las raíces silicales